En sesión ordinaria, el Pleno de la 65ª Legislatura del Congreso Local aprobó por unanimidad la creación de la Secretaría de las Mujeres. Esta iniciativa, propuesta por la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, tiene como objetivo fortalecer las acciones para garantizar la igualdad de género y la prevención de la violencia contra este grupo poblacional. Estableciendo desde los planes, programas y estrategias de acciones, tanto estatales y municipales, como en cada una de las acciones de desarrollo de políticas públicas. La Secretaría de las Mujeres del Estado de Tlaxcala es la respuesta institucional de este gobierno, de elevar al más alto rango de la administración pública del Estado la perspectiva de paridad de género en todos sus aspectos. Asimismo, la nueva Secretaría tiene la finalidad de diseñar, promover y dar seguimiento a programas destinados a erradicar los estereotipos de género y lograr la autonomía de las mujeres. Elevar el rango Instituto Estatal de la Mujer a Secretaría del Estado es una forma de administración en un sistema político que permite, por un lado, colocar a la mujer en un estado de igualdad sustantiva respecto de los hombres en la administración pública. Y por otro lado, conforme a las atribuciones de la Secretaría y facultades de su respectiva titular, permitirá gestionar políticas públicas encaminadas a la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, a tener una comunicación institucional entre pares. Cabe señalar que la Secretaría de las Mujeres comenzará sus funciones el 1 de enero de 2025. Los recursos humanos, financieros e infraestructura del Instituto Estatal de la Mujer se transferirán a la nueva Secretaría. Además, los asuntos que estén en trámite en el Instituto serán gestionados hasta su conclusión por la Secretaría, para garantizar la continuidad en el manejo de los temas pendientes. Para Coracyt Noticias, Victoria Flores. La Secretaría de las Mujeres